Fundación Debal, en convenio con la Prefectura del Guayas, contribuyen a construir una cultura de prevención. Subvencionados por la Prefectura del Guayas, miembros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de la provincia, trabajamos en conjunto para la formación de promotores de derechos. Participamos en encuentros formativos donde mejoramos nuestros conocimientos, actitudes y prácticas para lograr comunidades saludables y prósperas, enfocados en la prevención del embarazo adolescente y proyectos de vida. Aprendimos diferentes temas de la caja de herramientas, corporalidades, sexualidades, proyectos de vida y protección, con un enfoque de género y derechos. Con 200 promotores y promotoras de derechos, trabajaremos para llegar a 4.000 adolescentes y sus familias con estrategias para prevenir el embarazo adolescente. Creamos nuestro material y lo compartimos con nuestros amigos y familia en la Feria de la Salud. Y por medio de visitas domiciliarias, compartimos nuestro conocimiento en la provincia. Somos Agente de Cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!